saludos amigos como estáis bueno empieza lo bueno empieza la premiere chicos y se me ha ocurrido hacer un vídeo de los equipos a ver cómo van voy a hacer un pronóstico de cómo pienso que van a quedar y ya de paso pues voy a hablar de fichajes y de la pinta que tienen a mi modo de ver a mi juicio luego vosotros tendréis vuestras conclusiones vale chicos y nada voy a empezar por los dos favoritos por el manchester united y por el liverpool que aquí lo estáis viendo en la lista de equipos creo que son los dos más fuertes no hace falta decirlo tampoco y es verdad que el chelsea puede unirse a la lucha pero a mi modo de ver creo que es un equipo que todavía está verde van a venir nuevos fichajes han venido y todavía les va a costar en adaptarse al sistema de lampar en el caso del campeón voy a poner que va a ganar el city un city que está esperando a cubrival y han fichado a que a ferran que me parecen dos fichajes buenísimos se han gastado otra vez pasta es un poco débil atrás el city yo creo que por eso han fichado a aquí y por eso quieren nada traer a cubrival y para jugar bueno quién sabe en esa doble pareja a lo mejor he pensado que podría incluso jugar con línea de tres con aquel aporte y cubrival y quién sabe pero bueno es otra alternativa si llegará cubrival y y si no vamos a ver cómo cómo plantea guardiola esa defensa porque es un poco madrecita chicos un poco blanda el segundo lugar el liverpool el bloque sigue siendo el mismo salvo ping naldú que seguramente se vaya al barcelona lo están diciendo traerían seguro a un sustituto que podría ser tiago mira se me ocurre el nombre de grillis del aston villa pero seguro que traen a un fichaje en sustitución a big naldum y creo que van a salir incluso ganando pero bueno va a estar ahí lógicamente con con el city creo que uno de los dos va a ser el campeón el chelsea debería estar más cerca de los dos favoritos le voy a poner tercero más de 200 millones de euros invertidos en fichajes es verdad que no no ficharon el año pasado es el equipo que más ha gastado de largo habrá en móvil se sacó la billetera pero todavía creo que necesitan lo que he dicho tiempo de cocción porque son muchos nuevos de golpe chicos así que bueno voy a ponerlo el tercero en el cuarto el united se han fichado a van de beck intentan a ella fichar a sancho para completar esa ese ataque de ensueño con los martial con los rasford con greenwood con bruno fernández y lo bueno es que es un equipo joven hay mucho canterano que tiene muy buena pinta como brandon williams mcdomine garner greenwood solskjaer ha conseguido formar un bloque competitivo y deberían de estar para mí en el top four ahí en champions y quedarían pues como ha quedado este año los cuatro primeros quinto voy a poner al arsenal arsenal y tottenham debería darles guerra a chelsea united pero les veo un peldaño por debajo ojo al chelsea que pueden estar creciditos que han ganado dos títulos en un mes que eso era algo impensable por cualquier aficionado ganar y creo que van a estar fuertes al comienzo de competición por por eso porque van a estar con muchos ánimos así que bueno les voy a poner quintos ni es un vídeo de análisis por cierto en el canal del arsenal y al tottenham le veo sexto move poco a poco está haciendo su equipo pero el técnico siempre lo construye a base de un sistema defensivo y el por él lo veo algo inestable así que bueno necesitan yo creo que algo más algo más de chicha y atrás han fichado a doherty es verdad ya hoy ver el danés que lo puse en mi proyecto por cierto me hicieron caso debería de ser una extensión de de muevo en el campo y dependiendo del nivel de kenny de son y de la defensa estarán más arriba o más abajo séptimo lugar para deberton que ha fichado muy bien y tiene al perro viejo ancelotti siempre promete pero luego decepciona este verton por cierto tenéis también vídeo en el canal analizando un poco al everton le voy a poner el séptimo voto de confianza carleto y dependiendo de los campeones de copa te puede dar el pase a europa ojo octavo me decanto por los lobos la verdad que uno ya lleva varios años con el proyecto ya hecho ha ganado a la promesa fabio silva fichaje más caro de su historia 40 millones tiene que reforzar el lado derecho a mi modo de ver ha perdido a doherty pero si no pierde efectivos como traoré o jiménez va a estar ahí noveno pongo algo que podría sorprender el leeds es uno de los equipos que más he seguido este tiempo la verdad juega de maravilla un fútbol atractivo las ideas claras de bielsa y es siempre difícil el paso de champions y para premier pero creo que han hecho buenos refuerzos coach por ben white que ha vuelto al brayton y rodrigo le da más nivel arriba con los harrison o costa así que creo y deseo que sea una de las revelaciones el leeds a mitad de tabla un poco más arriba pongo al leicester que le perjudicó notablemente el parón por el virus si no se hubiese metido en champions yo creo y han perdido a chillwell en el lateral zurdo la buena noticia es que han podido retener a madison han fichado a castañe de la atalanta fichaje importante veremos si sale pereira en el lateral derecho deben sustituir a chillwell pero creo que los foxes seguirán dando guerra voy a poner al brayton de graham potter que me convenció el año pasado no le daba yo mucho futuro a graham potter pero la verdad es que jugó bastante bien el brayton en algunos partidos un fútbol muy fluido y creo que debería de estar en esta mitad baja bueno décimo un décimo o décimo porque además tiene a jugadores muy interesantes como maupay trozar el belga han fichado la lana así que bueno les voy a poner aquí en el décimo puesto también voy a poner a los hammers en la zona de intermedia han tenido un año duro pero deberían de estar aquí sin pasarlo mal de bitmo y sabe sacar rendimiento siempre a estos equipos no han fichado por el momento a nadie tal vez deberían reforzar la zaga pero de igual manera tiene buenos jugadores como jale de fornall jarmolenko anderson lancini así que lo ponemos aquí el sefil como leicester perjudicado por el parón lo voy a poner en esta zona tranquila porque estaba luchando por entrar en europa es un equipo bastante fluido sabe cómo jugar de las ideas claras wilder tiene un equipo sólido sin jugadores de relumbrón pero que bueno tiene se basa en la solidez del equipo y si se confirma en este año también seguro que ya la próxima se podrán reforzar con mejores jugadores el soton creo que también estará ahí sin pasarlo mal hasen jute lo pasó mal el año pasado al principio estuvo cerca del despido pero luego reaccionaron así que lo voy a poner aquí me parece un equipo que si mantiene la pegada de dani inks puede estar ahí el villa lo pongo decimo quinto debería mantenerse sin pasarlo tan mal como el año pasado que lo hicieron de milagro se reforzaron mucho y les costó a los jugadores adaptarse creo que este año el equipo debería estar más compacto y es que el villa tiene buen equipo veremos si no pierden a grillis sería un casi el gran fichaje de la temporada al mantenerlo han traído a cast del nottingham forest para lateral derecho así que lo pongo aquí el siguiente el fula para mí fula vuelve tras un año en champions y los de scott parker mantienen el mismo bloque a un vuelta en guisa y sería el equipo ficharon a robinson del huiga para lateral zurdo que me parece que tiene un muy buen futuro el estado de inmiense es un proyecto estable en de parker lo pueden pasar mal obviamente pero creo que se van a salvar venga les voy a poner el decimosexto el decimoseptimo voy a poner al newcastle que después de frustrarse la compra por los árabes siguen con mike ashley y bueno el equipo está como en stand by no se sabe muy bien hacia dónde va este proyecto no hay refuerzos puede llegar wilson del bormuz pero veo al equipo aún así muy flojo ya steve bruce me parece que explotó al máximo la capacidad de este equipo el año pasado pero veremos si este año puede hacer lo mismo en descenso voy a poner al barley west brown y crystal palace aunque bueno tanto newcastle como fulan los veo en esa delgada línea el barnley me encanta porque a pesar del poco presupuesto siempre logran competir deben de poner un monumento a son dice me recuerda un poco al eibar aquí en españa salvando las distancias pero no se me da la sensación de que algún año les va a venir el descenso porque es que al final no tiene jugadores de gran nivel es verdad que se basa como el sefil en el equipo sólido y en un fútbol muy inglés un muy a la clásica muy directo pero bueno de igual manera creo que este año puede ser el descenso del barley en el caso del crystal palace lo veo este año pasándolo mal ya el año pasado tuvo tramos negativos tienen una defensa que no me transmite confianza y por último el west brown del gran village que mantiene el bloque que le hizo ascender han adquirido en propiedad a dian gana del west ham y a mateus pereira que estuvieron cedidos el año pasado y fueron claves en el ascenso y eso va a ser importante pero aún así les veo descendiendo de nuevo así que bueno este es mi pronóstico y bueno me he olvidado para hablar un poco de los equipos ingleses que me apetecía y nada espero vuestros comentarios como siempre os leo ya sabéis que siempre intento leer todos los mensajes y responderos y aquí en base campeón de premier va a estar muy bien muy bien en la premier este año y espero que os haya gustado el vídeo y os recuerdo que os suscribáis para estar al tanto de los vídeos que subo y nada chicos esto es todo ya sabéis mucho fútbol amigos un saludo